La danza de Pantoche Ahora un poco más al otro lado, vamos, al otro lado Ahí está, atrás, 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 boludo Bueno, bueno, pobrecito Vení Ahí vamos a todo Un poco Vení Vení Ya está Qué buenos que somos, mira Se vengan chun, se los he sacado A ver Claro, acá Ahí, dale Ahí, mira, haciendo cacona Muy bien Uy, este fue Se quedó un pedo Muy bien Muy bien Hay que darle un premio Ahí está, dejó la caquita Hay que darle un premio Bueno, ya Hay que darle un premio